Marta Isabel Bolaños se desnudó en la Casa de los Famosos. Marta Isabel Bolaños dejó a todos los seguidores de la Casa de los Famosos desconcertados con su decisión de mostrar sus senos ante las cámaras para lograr una victoria. La actriz caleña es una de las participantes más mediáticas del reality y polémicas por su carácter fuerte ante las situaciones y sus constantes enfrentamientos con Karen Sevillano y La Segura. En una de las dinámicas que dirigía Carmelo Rendón enfrentó a las mujeres contra los hombres. La dinámica consistía en desprenderse de sus prendas de vestir, todos estaban dispuestos a ganar la mayor cantidad de puntos, pero solo Bolaños fue capaz de mostrarse sin censura ante todo el mundo por la victoria. Al quitarse su top deportivo, todos quedaron sorprendidos con la osadía de la actriz, pero sus compañeras Diana Ángel y Karen Sevillano se levantaron rápidamente de sus lugares para cubrirle con una almohada mientras se vestía. Las redes sociales se revolucionaron y los internautas se dividieron en dos bandos, los que aplauden a Marta y quienes reniegan su actitud.